buenos días comunidad youtube mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de la marca citizen en este caso un reloj cronógrafo automático de la familia de los bullheads y digo familia porque este reloj tiene su corona y pulsadores del lado derecho si en un costado lateral y no arriba como debería ser para que sea propiamente un bullhead pero como se produjo y se comercializó en la misma fecha y época junto con los relojes bullheads podríamos decir que es de la misma familia bien este reloj tiene una particularidad que resalta a simple vista que es su cuadrante verde metalizado que le da un estilo muy particular como pueden ver es un verde metalizado que se puede apreciar ligeramente más claro en el centro y un poquito más oscuro en los bordes pero donde se lo mire donde se lo mire resalta a simple vista sobre todo con esa aguja naranja para el segundero también tiene una caja con una forma ligeramente cuadrada pero con varios rebajes que le dan una terminación redondeada a la caja del reloj que por cierto no es de acero inoxidable sino de aleación de aluminio lo cual lo hace susceptible de rayas y marcas pero un poco más liviana este reloj como les mencioné es un cronógrafo tiene dos subesferas una subesfera para los minutos en la parte inferior y una subesfera para las horas en la parte superior la subesfera de minutos está segmentada en dos tonos de colores un color más bien celeste y azul cada cinco minutos para una lectura rápida del tiempo transcurrido y lo mismo arriba pero cada tres horas las formas de las agujas del cronógrafo de las subesferas tienen esta terminación redondeada y no de gota sí también tiene material luminiscente para brillo en la oscuridad tanto en las agujas de minutos como en la hora y en las marcas y en los marcadores horarios se puede ver también que tanto los marcadores de las horas y el calendario tienen un relieve cromado sí que refleja la luz desde distintas posiciones lo cual le da una rápida y fácil lectura como las agujas también de minutos y horas que se puede apreciar reflejan la luz tiene escrito en su cuadrante si la marca citizen cronógrafo automatic 23 j 23 shuels que son las rubíes y debajo de la subesfera inferior de minutos no sé si se logrará apreciar tiene la marca d chapán y el mecanismo 81 10 y el modelo a la derecha el mecanismo de este reloj es el famoso 81 10 como bien lo dice en su parte inferior la tapa por cierto es de acero inoxidable eso sí roscada automático 81 10 arriba dice el mecanismo y en el segundo renglón desde abajo se puede ver la numeración de producción del reloj en este caso así se puede ver bien es en 3660 perdón 3552 y de la fecha septiembre de 1974 la terminación del lado inferior de la caja es cepillada y en la parte superior es pulida la corona tiene y la marca original la sigla de 7z original de citizen corona se grinada tiene un pequeño rebaje para enganchar la uña y sacar la corona hacia afuera la caja como les mencioné tiene distintas facetas lo cual hace que la abrir la luz brille desde distintas posiciones y otra particularidad de este reloj es el taquímetro el taquímetro en vez de estar dentro del mecanismo debajo del cristal está por fuera en el bisel de la caja está pintado y tengan presente que si se encuentran con un reloj como estos que no tiene taquímetro y toda esta cara está pulida es porque está brillante porque lo han pulido y se lo han borrado muchas veces como se desgasta y queda mal directamente algunos relojeros lo pulen y lo quitan para que quede color metalizado pero van a notar que del lado más cercano al cristal suele quedar el resto de pintura porque es muy difícil pulirlo sin quitar el cristal entonces suele quedarles el borde interno del taquímetro este reloj como todo cronógrafo 8110 tiene su botón pulsador superior que es para detener el cronómetro y el botón inferior que es para resetearlo a cero también tiene la función de flyback lo cual como pueden ver en los otros vídeos que explico lo que hace es automáticamente en vez de hacer eso que hicimos nosotros automáticamente lo frena lo resete a cero y vuelve a arrancar solamente apretando una vez un pulsador ahí va y arranca solo esa es la función de flyback otra particularidad de este reloj es su malla de eslabones de acero sólido como se puede apreciar es un poquito más grande y ancha que la de los otros bulge como pueden ver en mis anteriores vídeos donde también hay una comparación de las mallas y presentó este reloj como ejemplo y fíjense que tiene la particularidad que el borde de la malla tiene cierto rebaje tiene un biselado lo cual lo hace mucho más suave al tacto y también le da un brillo especial al reflejar la luz lo cual complementa muy bien los reflejos de la caja del reloj la grilla citizen en relieve este reloj que está en estado impecable como se puede apreciar su material lumincente está impecable aparentemente nunca lo han abierto no lo han servido no lo han desgastado o al menos si lo ha hecho lo ha hecho un buen relojero el cristal que es de vidrio tiene un leve relieve no sobresale demasiado si lo cual es bueno para que no se dañe a diferencia de los otros relojes bulge bueno queridos amigos espero les haya gustado este vídeo es muy breve para ver más detalles y especificaciones de estos relojes no dejen de visitar mis otros vídeos donde hago una explicación exhaustiva y recomendaciones por si se cruzan con alguno de estos relojes no dejen de suscribirse al canal y darle clic en la campanita para enterarse de los próximos vídeos y próximos relojes que estaré subiendo hasta pronto